de los festejos patronales 2024, la fiesta del pueblo de Salto, sin más prolegómenos y antes del gran desfile de centros tradicionalistas que serán el final de estos festejos, como les decía anteriormente, vamos a presentar a quienes llevan a la chacarera como bandera y los recibimos con un fuerte aplauso, Tinkunaku, en el escenario de festejos patronales. Buenas noches hermosa gente de Salto, que todo sea una fiesta y a festejar juntos. Tinkunaku santegueño para todos ustedes. Chacarerita no va. Y a ver la manito. ¡Aquella madrugada! Me encuentre cantando, dormido, despierto, yo vivo soñando. ¡Y las manos, las manos, las manos! Que jamás mi canto muera en el silencio, que se vuelva estrella en su firmamento. Que no queden huellas de tanto cansancio, que se aborren solo con tomar mis manos. No hay cosa más triste que un hombre sin sueños. Una vez sin alas, no levanta el vuelo. Segundita pa' la gente, vida de salto, sí señor. ¡Ay, mi alma! ¡Ay, mi alma! La voz se ve a poco, se ve lo callando, pero hay una eterna que sigo escuchando. Veando mis sueños, voy por el camino, adentro de mi alma te llevo conmigo. No hay cosa más triste que un hombre sin sueños. Una vez sin alas, no levanta el vuelo.